Hola, ¿qué tal? Les habla John de Inframundial y estas son mis redes sociales para que me sigan. Bienvenidos a un nuevo reporte de monitoreo sobre el volcán Popocatépetl. A partir de este, lo haremos con frecuencia semanal. Gracias por suscribirse. Seguiré informando sobre las maravillas naturales que tiene México, además de obras de infraestructura de mi país, Colombia y otros lugares de nuestra región. ¿Tienes alguna sugerencia sobre lugares o construcciones importantes en México? Yo ya estoy trabajando en dos y pronto las publicaré. Mientras, estaré atento a leer sus comentarios. Junio 27, 11 horas de México, 17 horas del meridiano de Greenwich. Actividad de las últimas 24 horas. Se detectaron 22 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza, 178 minutos de trémor de alta frecuencia, de baja a media amplitud y dos sismos volcanotectónicos, ocurridos ayer a las 15, 20 horas y 21 y 34 horas, con magnitudes 1.8 y 1.4 respectivamente. Adicionalmente, se registró una explosión menor el día de hoy a las 8.09 horas. El día de ayer por la tarde, el Centro Nacional de Comunicación y Operaciones de Protección Civil, Cenacom, reportó caída de ceniza en los municipios de Amecameca y Ayapango, en el Estado de México. Al momento de este reporte, se observa una emisión continua de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza con dirección suroeste. A partir de la recomendación del Comité Científico Asesor, CSA, del Sistema Nacional de Protección Civil para el volcán Popocatépetl, tomó la decisión de regresar el semáforo de la alerta volcánica al nivel amarillo fase 2. Los escenarios previstos para esta fase son Algunas explosiones de tamaño menor a moderado Ocurrencia de trémor de amplitud variable Lluvias de cenizas leves a moderadas en poblaciones circundantes y en algunas ciudades más lejanas Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros Podría esperarse la ocurrencia de la Ares que bajen por las cañadas, debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones La información aquí publicada es el resultado del monitoreo permanente al volcán Popocatépetl Que se realiza coordinadamente con la Universidad Nacional Autónoma de México El reporte se publica diariamente a las 11 de la mañana Aquí se resume la actividad registrada durante las últimas 24 horas Esto es, de 10 de la mañana del día anterior a las 10 de la mañana del día en curso Si ocurre un evento extraordinario, se reportará inmediatamente No hacer caso de rumores y estar atentos a la información oficial que emite el Cenapred y la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus cuentas oficiales Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!